bueno queridos aos señoritas putos putas estábamos con la krm 262 y lo que nos falta para tenerla en oro estábamos en 15 tiros a larga distancia y ahora ya tenemos 28 con lo cual nos quedan 2 vale 28 de 30 a ver si en esta partida desbloqueamos la krm 262 ahora y sería la primera que se sube a la lista de reproducción o sea la primera arma subida ahora tengo más ya pero bueno iremos hablando a lo largo de los vídeos que no se sube a la lista de reproducción y y y y y y y Bueno, parecen bots, el equipo contrario, con lo cual, va a estar difícil conseguir dos tiros a larga distancia. Los hostiles han capturado el punto difícil. Madre mía, ¿eh? ¡Ese tiró! Busco el tiro lejano, ¿eh? Busco tiros lejano. No quiero ganar, no quiero perder. No quiero activar una nuke. Un tiro lejano, nos quedaría uno. Si le vamos a destruir... Un tiro enemigo ha sido destruido. Vamos a destruir la metralleta porque... eso no se hace, hombre. ¡Listro! Un tiro lejano. Desbloqueamos el oro, señores. Yo diría... oh... Yo diría que desbloqueamos el oro, pero bueno, por las dudas, vamos a... A intentar conseguir un tiro lejano más. Se me pone ahí y me mata, el hijo de puta. Qué divino. Pero bueno... me gustaría ahí es de la cadera tiro lejano bueno ahora sí, ahora sí creo que ya tenemos la KRM-2012 en la hora no, 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 no ¡Oh! El KUS me está dando, ¿eh? Tengo la nariz tapada, señores. El KUS me está dando, ¿eh? Me está dando una buena... Bueno, ahora... Ya no me preocuparía... Otro killer drone on standby. Hostiles have captured the hardpoint. Ay, ay, ay. Ay, ay. Needs backup. Tengo la marcha. Tengo la marcha. Tengo la marcha. Tengo la marcha. Ah, mira donde estaba el bala. No lo puedo creer, no apreté el botón, madre de mi vida. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. 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 Ahora sí, creo que tenemos la KRM-262 en oro. No estaríamos de más si decimos eso. Ahí lo vemos, desbloqueado el camuflaje de oro. Para la KRM-262. Le hacemos una captura de pantalla. Para después subir la foto, orgullosos a algún sitio. Bueno, y van a ver cómo nos despedimos de la KRM. La vamos a poner en oro. Vamos a ir al armero. Camuflaje completista acá. Y si damas y damitas está hecho. Y vamos a desequipar todo porque sí. Porque la vamos a dejar ahí guardada el arma. Sin equipamiento. Nosotros somos así. ¿Por qué tarda tanto? Dios. Vale. Amuletito desequipado. Para que vean ustedes el trabajo que yo me tomo cada vez que... Así que la tendríamos. La BAI-15 la tendríamos. La HS-04-05 la tendríamos. La STRIKER la tendríamos. Nos faltaría la ECO, que no la tendremos. La HS-21-26, que tampoco la tenemos. Y la R-90. De 0. Esta es nuestra próxima aventura. Así que hasta el próximo video.